hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les traigo una nueva obra que el distrito comenzó hace pocos meses se trata de la construcción del nuevo centro de desarrollo comunitario maría gorete que se convertirá en una de las nuevas manzanas del cuidado de la ciudad estará ubicada en la localidad de barrios unidos en la calle 68 con carrera 58 con una inversión de más de 26 mil 91 millones de pesos y más de 7 mil 456 metros cuadrados en cinco pisos la nueva manzana del cuidado dará atención directa a todos los ciudadanos y en especial a los 273 mil 400 habitantes de la localidad de barrios unidos que podrán disfrutar de los servicios de la mega obra como un centro día para 80 personas mayores con servicios integrales que garanticen su protección y envejecimiento digno un jardín infantil para 300 niños nuevos espacios de formación con 220 cupos en talleres y aulas polivalentes un auditorio para actividades comunitarias y asimismo un descanso y bienestar para cuidadores y cuidadoras para personas que requieren cuidado y para las familias con espacios modernos para toda la comunidad como por ejemplo espacios de cocina espacios para hacer deporte un consultor o médico y una lavandería comunitaria en total el edificio tendrá una capacidad de 838 personas contando así con un completo portafolio de servicios gratuitos a las familias más vulnerables para la comunidad de la localidad de barrios unidos que más lo necesitan además de lo anterior habrá nuevas oficinas de atención de la nueva sede de la subdirección local de integración social de barrios unidos en conclusión cuando finalice el centro maria goretti madres jefas del hogar niños adolescentes personas mayores y con discapacidad que necesiten el servicio podrán acceder a las diferentes modalidades de atención la entidad ancla prestadora de servicios será la secretaría de integración social que se enfocará especialmente en las mujeres cuidadoras en donde por ejemplo una madre podrá dejar a su hijo en el jardín y a su padre en el centro día mientras ella aprende emprende y genera los ingresos para su familia por otro lado los estudios y diseños de esta obra estuvieron a cargo del grupo m y en la actualidad la obra se encuentra en un avance ejecutado aproximado del 30% cumpliendo así con el cronograma de trabajo en donde se pueden observar actividades de fundida de placas de sótano placas de los primeros pisos fundida de columnas vigas entre otros y estará lista para ser entregada antes de terminar este año 2023 como siempre gracias por suscribirte si te gusta este contenido y quieres escuchar más información sobre proyectos de urbanismo o arquitectura dale me gusta suscríbete comenta comparte y dale clic a la campana para que no te pierdas ningún nuevo vídeo